Buenos días, estamos acá en Los Bonpachos, en este lugar tan espectacular, tan lleno de naturaleza, tan lindo, un lugar donde respiramos oxígeno puro, donde respiramos paz, donde respiramos tranquilidad. Este es un momento que nos da a nosotros mucha paz, mucha tranquilidad, venir acá, aunque uno no sepa mucho de agricultura, pero de todas maneras uno está en contacto con la naturaleza, está en contacto con las personas. Estar uno en medio de la naturaleza lo llena a uno de mucha serenidad, de mucha paz, de mucha alegría. Entonces, para invitar a los niños, a los jóvenes y a todo el mundo que aprendamos a respetar la naturaleza, este lugar tan precioso, que no lo dañemos, pero antes todo lo contrario, lo respetemos y ayudemos a cuidarlo. Así como protegemos nuestra casa, nuestro hogar, estos también forman parte de nuestro pueblo, de nuestro hogar, y el pueblo es nuestra casa común para todos y es la bendición que Dios nos regaló después de lo de Gramaloto. Entonces, muchísimas gracias y es una alegría estar en este lugar. Y gracias a las personas que nos convoca, que nos traen, los del adulto mayor, gracias a usted que siempre nos acompaña con su sabiduría y con todo lo que usted sabe sobre la naturaleza y sobre el cuidado que se debe tener. Yo sembré un carbonero y iba torcido, entonces Cristóbal me cortó un palito y lo coloqué para enderezarlo, porque el árbol que crece torcido nunca su rama endereza, dijo Teresa. Perdón, yo digo que este sitio era de nosotros, me alegro de venir a sembrar un arbolito, así ya no sea mío. Me alegro mucho y también se herve un arbolito de los que el profesor sembró y también ya le colocamos un cariño. Carbonero, ¿no? Carbonero rojo. Y entonces gracias a Dios, a los años, que tuviera un nombrecito de cada uno, ¿no? Eso era bueno, gracias. Gracias a los compañeros por haber estado acá, presentes, sembrando el árbol. Felicitaciones para todos y un aplauso. Gracias. Ha gustado mucho la reunión del adulto mayor porque hemos aprendido muchas cosas de que nunca habíamos visto esa oportunidad. Acá en Gramalote es el premio más grande que tenemos todos los ciudadanos de Gramalote, estrenando pueblo y estrenando muchos éxitos en ese programa del adulto mayor. Los jóvenes están trabajando muy lindo, muy económicamente y nos están enseñando muchas cosas que nunca habíamos visto. Gracias. 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 Gracias.